Amigos, ¿qué tal? En la oposición nicaragüense, Medardo Mairena, representante del movimiento campesino, es uno de los rostros de mayor liderazgo en el país. En la siguiente conversación con Radio Darío, Medardo Mairena habla sobre la conformación de la Gran Coalición Nacional, el llamado a la unidad, Doña Francisca Ramírez y la participación del movimiento campesino dentro de la Alianza Cívica. Les invitamos a ver la siguiente entrevista. Un saludo para todos los seguidores de la página Radio Darío, cariño para cada uno de ellos y a todos esos hermanos luchadores, guerreros que han mantenido la resistencia hace por más de casi dos años. Agradecerles a cada uno de ellos por mantenerse firme, con dignidad. Y pues sí, efectivamente, yo soy de las personas que creo en la unidad de todos los sectores, de todos los movimientos sociales y políticos. La verdad es que el pueblo lo está demandando. Y si todos los movimientos sociales y políticos y gremiales estamos luchando por la libertad de Nicaragua para que haya justicia y democracia en este país, pues este es el momento de mostrarlo, que en realidad lo estamos haciendo por Nicaragua. Y si en realidad lo hacemos por Nicaragua, pues yo creo que hay muchos puntos de coincidencia que coincidimos, ¿verdad? Los diferentes movimientos para que podamos juntarnos. Y en torno a esos puntos de coincidencia, perfectamente nos podemos unir. La verdad que aquí el asesino de los nicaragüenses está en el Carmen. Y no pueden haber diferencias entre nosotros si lo que luchamos es por Nicaragua. Nicaragua está demandando unidad y si en realidad luchamos por Nicaragua, esa es la parte que nos une. En ese sentido, ¿cómo se puede lograr? Es lo más sencillo. ¿Por qué? Solamente deponer los intereses, quienes tengan intereses propios, ¿verdad? Para apartar las diferencias y juntarnos en torno a lograr la justicia y la democracia en este país. Bueno, la verdad que nosotros, nuestro mayor interés no es retirarnos. Nuestro mayor interés es que podamos juntarnos más bien todos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues nosotros hemos estado insistiendo dentro de la alianza, ¿verdad? Que para que podamos juntarnos todos es que más bien la alianza debe de abrirse, ¿verdad? Para que todos los movimientos sociales y políticos y gremiales nos podamos juntar en torno de lograr la justicia y la democracia en este país. Que por eso luchamos. Para el movimiento campesino no vemos ningún inconveniente. No tenemos diferencias con nadie. No tenemos problemas con nadie porque sí luchamos por Nicaragua. Y no surgimos en el 2013, perdón, nosotros surgimos en el 2013, no en el 2018. Y en ese entonces nos organizamos por defender nuestras tierras. Hemos puesto una fecha, ¿verdad? El 25 de febrero y esto es un mandato del movimiento campesino. Porque en realidad no podemos seguir, estar en reuniones, tras reuniones y tras reuniones y no lograr la unidad. Si en realidad en este laxo de tiempo que estamos dando nosotros para que podamos juntarnos, ¿verdad? No se logra la unidad y ni siquiera se ve intento de que en realidad lo podamos hacer. Entonces nosotros tomaremos nuestras decisiones. ¿Por qué? Nosotros nos debemos a ese pueblo sufrido que es donde nosotros surgimos. Y a ellos sí nos debemos. Y el pueblo sí queremos unidad. El pueblo estamos demandando unidad. El pueblo estamos luchando por lograr la democratización de este país. Pero también para nosotros la gran prioridad en este momento es la libertad de los presos políticos. Que de una vez por todas se debe parar la matanza. Que de una vez por todas debe dejar la persecución. Y que el régimen debe regresar los bienes confiscados. Por ejemplo, los medios de comunicación independientes que fueron confiscados por este régimen. Y así sucesivamente todos los bienes confiscados deben regresárseles a sus dueños. Pero también nosotros hemos dejado claro a la comunidad internacional que no vamos a aceptar unas reformas electorales habiendo presos políticos. No vamos a aceptar las reformas electorales sin que haya parado la matanza. Sin que haya condiciones en este país para que puedan pasar unas reformas electorales mediante una negociación, mediante un diálogo. ¿Verdad? Porque este no es un problema de un partido. Este no es un problema de un movimiento. Este es un problema de todos los nicaragüenses. Todos tenemos que sumar, aportar para el cambio de este país. En ese sentido, las condiciones que deben de haber son las que ya te mencionaba. Libertad de presos políticos, de una vez que debe parar la matanza, debe parar la persecución hacia los liderazgos. Que nos permita, porque si estamos hablando de unas reformas electorales, estamos hablando de un proceso electoral. Y para poder proyectar un candidato, que podamos entrar a un proceso de campaña y proyectar nuestro candidato, el candidato que proponga el pueblo, en ese sentido tendríamos que ir a las calles. Pero si el régimen no nos está permitiendo ni siquiera reunirlo, mucho menos que vayamos a poder hacer campaña para proyectar nuestro candidato. Entonces, tienen que haber esas condiciones. No podemos trompecer con la misma piedra. Ya se le ha dado dos oportunidades al régimen para que podamos lograr, mediante un diálogo, mediante una negociación, una salida de esta crisis. Y nosotros seguimos creyendo que esta lucha debe ser cívica. Seguimos creyendo que la única salida es mediante una negociación, mediante un diálogo. Que podamos dialogar todos los sectores, sin incluir a nadie. Cuando nosotros fuimos a la calle, lo pudimos demostrar ante el pueblo, ante el mundo, que el pueblo estamos unidos. Lo manifestamos en el 2018. Todo el pueblo salimos, ¿verdad? A respaldar a los estudiantes, a respaldar a los jóvenes. Y hoy por hoy agradecemos a mucho pueblo que también se ha sumado a respaldar la lucha del movimiento campesino. El movimiento campesino hemos luchado con dignidad, hemos luchado con responsabilidad. Y creemos que tenemos una gran responsabilidad también para poder lograr esa gran coalición que podamos hacer entre todos, ¿verdad? Pero cada uno tenemos el derecho de aportar un granito de arena para que eso pueda ser realidad. Decirte que yo no la veo difícil, ¿verdad? Solamente es que cada quien en realidad le demostremos al pueblo que si en realidad estamos trabajando para el pueblo. Y una forma de demostrar es de poner sus intereses y unirnos en torno al pueblo, para darle la cara al pueblo, responderle al pueblo, y que ese pueblo sufrido tenga la oportunidad de decidir quién va a ser el que va a representar la oposición. Cuando nosotros nos hagamos juntado todos, los movimientos sociales y políticos, gremiales en este país, que sea una decisión de todos, quién va a ser el que va a liderar, ¿verdad? Yo creo que eso no debe ser el mayor obstáculo para podernos juntar, quien sea. Porque si lo estamos haciendo por Nicaragua, yo creo que eso sería lo menos que nos debe preocupar en este momento. Yo he tenido pláticas con diferentes movimientos sociales, ¿verdad? Que no están ni en la UNAC ni en la Alianza, ¿verdad? Porque lo que pretendemos nosotros es agrupinarnos a todos en un solo puño para que juntos podamos exigir al régimen que debe sentarse y escuchar al pueblo. Pero además de escucharlo, para que podamos encontrarle una salida a esta crisis. Y en ese mismo sentido, también como Alianza, también nos hemos sentado con los partidos políticos de oposición. Porque no se debe de excluir a nadie. A ver, si nosotros nos quedamos, cada quien, revisando el pasado, creo que nos estamos distrayendo. Y aquí no hay tiempo para esperar. Nosotros los campesinos, hoy más que nunca, estamos exigiendo la unidad. Porque mientras estén resolviendo diferencias entre diferentes sectores, a nosotros nos están matando. Y no podemos seguir esperando. No hay tiempo para esperar. El régimen nos está asesinando todos los días. No nos está buscando ahora los campesinos para secuestrarlos. Nos está buscando para matarlos. Y eso es un mandato de los campesinos que si en realidad quieren la unidad, todos los movimientos sociales, que lo demuestren. Este es el momento de mostrarlo. Este es el momento de hacer parte. Este es el momento de decirle presente a Nicaragua si en realidad nos debemos al pueblo. ¿A qué partido le abrirían las puertas? Bueno, nosotros hemos propuesto, ¿verdad?, que todos los partidos de oposición que de alguna manera creen en la democracia, por ejemplo, tenemos el caso de CxL, el PLC, los conservadores, el Yatama, que son partidos que de alguna manera han estado participando activamente. Son partidos que de alguna manera han luchado porque haya democracia. Bien o mal, poco o mucho, todos somos bienvenidos. Porque cuando estábamos en las calles en el 2018, no andábamos preguntando a qué partido éramos. No andábamos preguntando si pertenecían a algún movimiento. Todos éramos bienvenidos y todos son bienvenidos a esa gran coalición. Bueno, Doña Francisca siempre ha sido del movimiento campesino. Yo creo que esto es muy importante aclararlo porque a veces somos buenos los nicaragüenses para especular. Para nadie es un secreto que el movimiento campesino tiene sus reglas para funcionar, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando el movimiento nos organizamos, primeramente nosotros nombramos a Octavio Ortega como coordinador en su momento, se le venció el periodo, ¿verdad? Entonces vino el periodo de Doña Francisca, nosotros la nombramos a ella para que nos liderara en su momento. Se le venció de su periodo, ahora me correspondió en este momento a mí. El día de mañana puede ser cualquier otra persona. O sea, eso no significa que el día que yo termine mi periodo me voy a ir del movimiento. No, el movimiento campesino no ha corrido a nadie, ni excluye a nadie. Todos somos bienvenidos y las puertas del movimiento campesino están abiertas para todos aquellos que quieran luchar dignamente con nosotros, con honestidad. Por supuesto, lamentablemente ella está en el exilio, ¿verdad? Para nadie es un secreto que ella esté exiliada y obviamente nosotros hemos estado dando la cara aquí por nuestro movimiento en Nicaragua. Y eso es lo que estamos haciendo, luchando por reorganizarnos, ¿verdad? Por fortalecer nuestro movimiento acá dentro de Nicaragua y fuera de Nicaragua. Bueno, pues es lamentable lo que el régimen está haciendo porque, a ver, Ortega ha venido asesinando en la beca de los 80, más de 50 mil muertos. Posteriormente vino de manera selectiva asesinando a todos aquellos comandantes que fueron de la contrarrevolución en aquel entonces. Y muchos comandos en ese entonces que depusieron sus armas porque hubo un acuerdo, los acuerdos famosos en Esquipula, ¿verdad? Donde se dijo cese al juego y todos aquellos creyeron de que en realidad ya la guerra había pasado. Depusieron sus armas, se fueron como campesinos a trabajar la tierra, a crear su familia, pero sin esperar de que en realidad el odio de este régimen no había pasado, no había terminado. Y de manera selectiva fueron asesinando hasta el extremo de este momento. Antes del contexto político ya habían más de 672 campesinos que estaban documentados, ¿verdad? Lo que se ha podido documentar. Posteriormente, de octubre de 2018 a esta fecha, ya llevan 98 campesinos asesinados de manera selectiva. Entonces, Ortega siempre sigue manifestando el odio hacia los campesinos. ¿Y por qué tanto odio con los campesinos? Obviamente porque sabe que a los campesinos no le tenemos miedo. Eso lo sabe bien. Los campesinos se opusieron en la beca de los 80 y se armaron por las confiscaciones de tierra en ese entonces. Y ahora nuevamente no ha dejado la maña de quererse adueñar de las cosas que no le pertenecen. Y por la gran ambición del dinero, la gran ambición del poder, Ortega lo ha llevado a cometir semejantes delitos, delitos de lesa humanidad. Para nadie es un secreto que ha pretendido explotar los recursos naturales, sin importar las consecuencias. Y por eso lo hemos opuesto, para defender nuestras tierras, defender los recursos naturales. Y también, igual que nuestros hermanos indígenas, que han tenido que ofrendar su vida por defender sus tierras, por defender los recursos naturales. En ese sentido, nosotros seguimos llamando a todo ese pueblo bondadoso que lucha por que haya justicia y democracia en este país, a no caducar. Es tiempo de hacer patria. Ánimo, Nicaragua, que pronto será república. De los 60 denuncias que registran en el contexto de la crisis, ¿están documentadas también? Mira, nosotros hemos estado documentando de una manera, a través de testimonios de familiares que les han arrebatado a sus seres queridos, ¿verdad? Déjame decirte que no los hemos podido documentar todos, primero porque ellos mismos han amenazado a muchos campesinos y dicen, oh, si vos salís a denunciar, te toca a vos, ¿verdad? Entonces, es una amenaza para que ellos no salgan a denunciar. Pero yo les digo a cada uno de ellos que no nos quedemos callados, no nos podemos doblegar. Este es un régimen, tenemos que denunciar todas las violaciones de derechos humanos y este régimen tiene que responder por tanto delito, por tanto daño que le ha hecho a este pueblo sufrido. O sea, muchos antes participaban de alguna manera en los partidos políticos de oposición, ¿verdad? Otros que participaron de manera activa, ¿verdad? En este proceso de la rebelión, como son las marchas pacíficas, como son los tranques que de alguna manera sirvieron para salvaguardar la vida. Entonces, por esa participación de manera activa, obviamente han sido perseguidos. Y es así como han manifestado el odio hacia las demás personas. Bueno, aquí hay un solo responsable de todo el sufrimiento de Nicaragua. Se llama Ortega Murillo. Porque ellos son los que han dado la orden a los militares, a los paramilitares, para que asesinen al pueblo, para que amedrenten al pueblo, para que el pueblo se sienta sumergido. Pero en realidad yo creo que se sigue equivocando. El pueblo no nos vamos a rendir, no vamos a dejar de luchar hasta que consigamos esa gran unidad de todo el pueblo nicaragüense y podamos lograr la justicia y la democracia en este país. Pues decirte que el aspecto que ha hecho es que lo hemos podido denunciar a nivel internacional, ¿verdad? El aspecto que ha habido es porque la comunidad internacional está clara porque ellos vieron con su propia vista en el 2018 cuando estuvieron aquí en Nicaragua, cómo asesinaban a los jóvenes, ¿verdad? Y ahora nos dan la razón que los campesinos no nos vienen asesinando en el 2018 para acá, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un logro que la comunidad internacional, que los organismos defensores de derecho humano internacional, sepan cómo han venido asesinando a los campesinos desde hace rato. Y ojalá que podamos lograr que en este proceso puedan entrar o permitan el retorno de los organismos defensores de derecho humano a Nicaragua. Para que también pueda haber una investigación creíble, eficaz, ¿verdad? Sobre la situación que estamos viviendo los nicaragüenses sobre violación de derechos humanos. Bueno, sobre todo el clamor de los campesinos es que podamos luchar, doblar esfuerzos para que podamos lograr esa gran coalición, esa gran unidad nacional de todas las fuerzas democráticas en este poder. Todas las expresiones que han salido en busca de justicia y democracia en este país, que podamos lograrlo, ¿verdad? Y en eso estamos haciendo grandes esfuerzos y creemos que antes del 25 de febrero hayamos logrado esa gran coalición nacional para que todos los nicaragüenses, de una vez por todas, podamos exigir a este régimen que tiene que escuchar al pueblo y que tiene que sentarse para responder a ese pueblo que está demandando que haya justicia y democracia. ¿Su mensaje final a los nicaragüenses? Bueno, decirles que no caduquemos, que continuemos nuestra lucha firme, con dignidad, que continuemos organizándonos, porque si estamos organizados podemos salvar vidas, porque es así como nosotros podamos estar pendientes de nosotros mismos, como podamos luchar juntos de alguna manera para evitar esa matanza que el régimen está haciendo hasta este momento. Es decirte que es muy importante la organización, que es muy importante la unidad, que es muy importante que todos nos sumemos a ese gran esfuerzo. Ese gran esfuerzo que hemos hecho desde hace muchos años, luchar por la libertad de este país y hacerlo con responsabilidad, ¿verdad? También agradecemos a la diáspora en el exterior que de alguna manera han luchado o han apoyado, respaldado nuestra lucha, ¿verdad? Y también han respaldado a nuestros hermanos en el exilio sobre todo, ¿verdad? El nuevo exilio, por así decirle. Porque las diásporas en el exterior son los que fueron exiliados en la beca de los 80, que también por la misma persecución de este régimen que en ese entonces estaba en el poder. Y ahora que regresa el turno, ha mandado al exilio otra gran cantidad de nicaragüenses. Gracias por apoyar a nuestros hermanos de lucha, decirles que no los dejen solos y que seguiremos luchando desde aquí adentro de Nicaragua por la libertad de Nicaragua para que pronto también ellos puedan regresar a este país y los recibiremos con los brazos abiertos, no como el régimen en este momento los espera para asesinarlos, lamentablemente.